Hey que pasa minecrafters, aquí estamos de vuelta en minecraft Y estamos en un server de este juego hermosísimo de minecraft que se llama skywars Quien no sepa que es este juego, estamos viendo el juego pues son islas directamente Todo está alrededor y con un centro como juegos del hambre pero en islas Tenemos que sobrevivir en estas islas y además hay cofres en las islas Aquí no tenemos que romper, osea podemos romper cosas Pero no tenemos que directamente, no tenemos que conseguir recursos para sobrevivir Porque como ven ya nos dan, uff cosillas Tengo tres espadas de diamante, un casco, unas botas Ok, esto ya lo intenté grabar, este, ya lo intenté grabar hace de este, ahorita unos tres episodios Pero no me creerán lo que me pasó Primero, era una isla super chiquita, el primer, el primero que grabé era una isla super chiquita Y me tiraron enseguida con bolas de nieve al agarrar mis cosas en el cofre En el segundo intento me había salido toda la armadura de diamante, casi Excepto los pantalones que eran de mayas Me había salido casi todo El único problema fue que el server se cayó, se cayó el server completo Uy, 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 hombre hijo, este, tranquilice, ¿no? Se cayó el server y puf, me cagué, osea, me enojé Después, y esta es la tercera Uy, TNT, uy, TNT, escuché Me cago en la puta madre ¿Qué le dije? TNT, madre mía Entonces, bueno, voy a intentar grabar esto, espero no morir, ya dirán Sé que soy un noob, lo sé perfectamente en esto Ay, mi pico Hola amigo No me vayas a disparar, hijo No me vayas a disparar ¿Pero qué te pasa? Si soy bueno Soy buena gente Bueno, ese, oh Ok, vamos poniendo nuestras bolas de nieve aquí Que es lo esencial para tirar a la gente Esto aquí Un pico Un hacha con filo Muy bien, directamente tiene filo 2 No hará mucho daño, pero Puede servir para algo Creo Eso creo Lo dudo mucho, pero Ok Come lava No me vayas a dar ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Soy amigo Soy, soy aliado Soy buena gente Que Sabrás que soy buena gente No me, no me dispares ¿Qué te pasa? No quieres ser mi amigo Le voy a poner No quieres ser mi amigo Amigo Voy a poner carita triste Carita triste Para que se sienta mal Y venga, lo matemos Dios Eh, eh, eh Que alguien intentó venir a mi isla Que alguien intentó venir a mi isla Y yo no me enteré Hola Oye ¿Qué es, enemigo? Que no puedo salir de la isla, eh Si te lo digo No puedo salir Porque ese tiene arco Con que haga un puente Me va a tirar Hijo de puta Esos de allá son teams Que me cago en la puta madre De que Son un team De maricones Pum Tu, 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 tu Es que es imposible Hola ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Ramón Hijo de puta Pfff, que le di Lol Que te pesco Ven acá Con que se lo metí, eh Ven aquí que te pesco Ven acá que te pesco Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué cagado es este güey Hola No mames que ya está full diamantes Hijo de puta No, no me dispares Somos amigos Hola Somos amigos Que somos amigos No me, no me ¿Por qué le dispararías a un amigo? Esto que será Bien Con esto Vamos a usar esto Para hacer puentes Bien Sé que voy a morir enseguida O sea, lo sé perfectamente Tú lo sabes Yo lo sé Todos lo sabemos Ah Pero el que no se la juega No gana Ok Ahorita mismo no tengo nada Para tirarlo O sea, si el cabrón Hace un punto hacia acá No tengo nada Para tirarlo Ni a ese ni a ese Así que Uy, uy, uy Cuidadito Que pueden venir Y me pueden hacer el lío Y yo Me cago Ok ¿Se estarán escuchando algo de fondo? Perdón si lo escuchan Pero es mi ventilador Bueno, no se escucha Si se escucha, perdón Y A la siguiente ya no pasará Pero si no escucha Hombre Hola ¿Qué quieres que yo haga? Oh, mira, mira, mira Tengo un pico de diamante Que no lo había visto Hola Ay, Dios mío Pobre gente Hombre, que Me la estoy jugando Porque Este de aquí Me puede lanzar un flechazo Y ya vale Madres Eso es muy cierto Ok, esto tiene Un diamante Hombre Estás jugando Estás jugando, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Lo mames, lo mames! En serio Me estás jodiendo O sea Le doy Y como esto Lo atraje Y se cayó Ay, Dios Qué buena vida es esta Ok, ahora voy a subirla Solo quiero que el de enfrente No me vaya a lanzar un flechazo Ok, ahí viene Ya me vio Ay, ¿qué crees que no? Que vi tus Tus malas intenciones ¿Crees que no las vi? Ya le jugué a ese A ese ya le Le di, eh Agarré y pum, pum, pum Y lo maté Lo tiré de su isla, hijo Así que no te recomiendo Que te metas conmigo Tú y yo sabemos Que te puedo tirar de tu isla En cualquier momento Tú y yo lo sabemos Perfectamente, amigo Es que no te quieres pasar de verga No te quieres pasar de verga Si te pasas de verga Va a haber problemas Tú y yo lo sabemos Mira Y él va a creer que Yo no tengo forma de pasar Pero me hago unas escaleras Para cuando intente él pasar Muy bien Yo puedo pasar perfectamente Eh, pum Hombre Hijo Que aquí intentas hacer Ok Me puede tirar En cualquier momento Él, yo lo sé Él lo sabe Está lejos, hijo Tú y yo tenemos que pelear Tú y yo vamos a pelear Aquí Vamos a hacer una Claro, me va a ganar, eh Porque él tiene más armadura Que yo Pero Me la estoy jugando Al menos estar aquí Me la estoy jugando Al estar aquí Me la estoy jugando Two versus two What? Hay un team, creo Hay un team Sí Sí, sí que hay un team Eh, ese güey Yo tengo que hacer team Pero no quiero hacer team Con él No lo quiero No Aprovechando Vamos a quitar el puente Para que el hijo de puta No pase Y listo Creo que Con eso va a pasar Para que el cabrón no pase Ok Vamos a investigar Qué traía ese güey Que la garante me está matando Nada, sí Nunca deja nada Estos perros Wow, hay que investigar Que ver dónde está la gente Ok Tranquilo, tranquilo, hombre Que yo no busco problemas Dos diamantes Bien Siempre les pago a mano Siempre les pago a mano No sé dónde está la gente Hay uno allá en mi isla O sea, por mi isla No, no en mi isla En mi isla no está él Pero No sé directamente Dónde está Ahorita Lo perdí de vista Bien, estoy en lo mismo Así que Ok Agarramos este diamante Tres para acá Quedamos cuatro Quedamos cuatro Se ve que alguien pasó por aquí Porque hacen la misma pinche Binación Creo que sí es por acá Muy bien A ver aquí Nada que me importe Hop Protección No Creo que no va a ser Solo que siempre agarran las islas Un diamante Ok Aquí ya se puso interesante ¿Por qué? ¿Por qué? Directamente Ahí no puedo pasar por islas Ahí hay un cabrón Dos Un team intentó pasar Eso no me agrada mucho Un team intentó pasar Esos teams Me cagan la madre Es que Uf Nunca he llegado O sea, yo no Yo no hago team Nunca No me gusta hacer team Siento que Eres mejor que eso Que hacer un team Ok 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 Ya vamos Let use Paper police ¿Pique? Paper police Ah, déjenos prepararnos Por favor Que creo que ellos Ya fueron al medio Salieron al medio Y ya se chetaron Yo directamente Estoy jodido Ok Estos van a venir por mí Ay hijos de perra Comida No tengo comida Diablos Los detendré Con mi Furia Ok Aquí tengo una técnica Leve Una técnica Sería O agarrarlos O agarrarlos Distraídos Estos hijos de perra Ok Ok, a ver A ver Que me la estoy Haciendo difícil Uy, no, 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 no Uy, hijo Ok, vamos a movernos Vamos a movernos De aquí Que aquí está Peligrosa la zona Uy, no, 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 no Hombre Te la juegas Uy Ok Es que Ah Team, team, team Team, team, team Team, team, hijo Team, team, team Uf Uy, 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 uy Ahora sí, sí, team O sea Digo que es de maricones Pero uy, que si te vas a enfrentar contra un team Es mejor tener un team No, pero ¿a dónde vas, hijo? Pero que ¿a dónde vas? No Es que no es posible ¿A dónde ibas? Es que ¿a dónde ibas? No, ya Hijos de puta Van a matar Hijos de perra No No Me jodas No Hijos de puta Es que es imposible esto Es que Es que son un team Team Es que Es que Hackers Dice Hackers No, no eran hackers Son buenos Sí, son buenos Pero Son unos hijos de puta Eso es lo que son Son unos hijos De Puta Míralos Míralos aquí Cabrones Que solo quedan ustedes dos Yo me largo aquí, eh Vamos a echarnos otra Pff Noobs Dice Ah Que hicimos team al último momento Hijo Que no estamos preparados Hicimos team en el último momento Y ese team no ayudó en nada O sea, no es como que Uy Me bajó un peso de encima Que va Vamos a enfrentarnos a este ya Uy, uy, uy Es el mismo de los cristales Tengo 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 poder contra los cristales Bueno En sí quedamos en tercer lugar Un tercer lugar es bueno Todo depende ¿A qué te refieres contar ese lugar? No mate a Ah, no, sí Mate a uno Ay, mate No, mate a dos Un maldito team De los que intentaron venirme Ok Vamos a ver ¿Empieza esto? ¿Qué chingos? Bien, ok Vamos a ver Primero vamos a agarrar este cofre Este Y el diamante Si es que te lo explico Yo creo que nos vamos a ir a esta A esta de acá A la naranja Y vamos a empezar a dar la vuelta Así Ya después de esto Vamos a ir por el medio Al medio Si es que logro tener O sea, es que Todo depende de que te toque Ok, mira Me tocó una espada Un pico Que ya puedo picar el diamante Me tocó un hacha Dos hachas Pescado Y esto Ok No está bien En sí bien no está No me tocó espada diamante Eso que quede claro Espada diamante no me tocó Y eso es malo Para mí es malo eso Nos Ponemos Todo lo que nos tocó Y vamos a ver Un diamante ¿Dónde hay más diamantes? Por favor Dime que hay otro diamante Por aquí Por favor Dime que sí Por favor Dime que es Perfecto Dale para acá Ok, bien Bien, bien Con estos dos diamantes Nos vamos a hacer Una mesa de crafteo Perfecto Ven como les digo Si no te toca algo Te lo puedes craftear Si es que encuentran los materiales Bueno Me voy a disparar el diamante Oh Hombre hijo que No me llega nadie ¿Verdad? No, no me llega Mira, mira, mira Hacha Tengo una hacha Tengo una hacha Tengo una pequeña hacha Vamos a partir esto A ver si nos va a ver Perfecto Dije primero a este Pero creo que estos dos son team Creo que este y el de ellas son team Ok, cuido con ese Que si ya está yendo por la gente Ok, bien, bien, bien Uy, 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 uy Tú también te enteraste de ese ¿Verdad? Ok, no A ese no voy Porque está muy chetado O sea Ya vi que se chetó Bien, bien Así que Ponemos esto acá Y hacemos la técnica De no te acerques A mi isla Esta técnica Yo la inventé En los 90 O sea Pum No te acerques a mi isla Es la técnica No te acerques a mi isla O sea Tú tienes que saber la técnica Si no te sabes la técnica No te acerques a mi isla No tienes juventud Ok O sea Esto tiene filo No me importa el filo ahorita Aléjate Aléjate No sabe que tengo huevos No sabe que tengo huevos No te acerques a mi isla No te acerques a mi isla Nadie no lo sabe Tengo bolas de nieve Perfecto Tengo bolas de nieve ¿Hablas español? No Bueno, sí Bueno, no Vamos a ver Bueno, no Bueno, sí Hola, amiga Oye, ok Amiga Este No confía No si eres mujer o hombre La verdad Me tiraste mucho Y cuando estaba En el aire Otra vez Super sub No, hija No hago super sub Yo no hago super sub Perdón Eh, no tengo hack Lo sé Yo la cagué Ok, vamos a investigar Este acá Que no venga Perfectamente bien Eh, yo la cagué Optify nomás Ja, ja Hija de perra Ya se me acabaron Pero tengo bala de nieve Nope Sé que esto no hace daño Pero Ja, ja, ja Que me tapas la vista Pum Hombre, hija Este Ok Eh, pudo ver Pudo ver Vamos a ver Eh, te estás Uy, 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 uy Me la jugué Me la jugué Me la jugué Ay, Dios Me la jugué Me la jugué Es que, uf Me la jugué ¿Dónde está la tipa? ¿Dónde está? Es este, es este Lo sé ¿O no? No, es este, es este Ok Hola Natasha Hola Natasha Oye, oye Hija que Ahora sí me ganaste Ahora sí me partiste Mi madre Te voy a seguir Mira Si bajas Tienes diamante por aquí Tienes no sé cuántas cosas Me ganaste Es que Es que dije, miren Estaba aquí Y dije Voy a saltar Le hice Y dije O sea Voy a sacar aquí Y con el pico Le voy a dar Porque el pico Empuja más Entonces Pum Si va a salir volando Y dije Sí, pero no No se va a hacerla bien No le quise lanzar más bolas de ne Porque ya estaba cerquita Estaba como por aquí Y podía saltar entonces Pero bueno Pero bueno, bueno, bueno Espero que les haya gustado este video Que le den like Fábritos y comenten Esa última me la jugué No ganaba ninguna Pero empezaré a subir Skywars A ver si les gusta Así que Espero que les haya gustado Que le den like Fábritos Y comenten Y nos veremos A la próxima Adiós Vámonos a poner Barra Leabe Pum Me cago en la puta Me ganaron ¿Por qué Natalia? ¿Por qué? ¿Por qué?